Como Vicepresidente de la Comisión de Política Interior, quiero agradecerle a los colegas diputados que tuvieron la gentileza, la amabilidad de acompañarnos hoy a darle un testimonio de fe y de esperanza al pueblo venezolano desde Ramo Verde y a exigirle a la Fuerza Armada Nacional que nos permitan ver el estado de salud de Leopoldo porque todos sabemos que ha habido denuncias sobre tortura física, sobre alguien que representa el sentir en la fe y la esperanza del pueblo venezolano. Leopoldo es un corazón que late desde Ramo Verde. Podrás encarcelar el cuerpo, pero cómo encarcela la idea, el sentimiento, los sueños de los venezolanos que se han ido a la calle y que se van a mantener fieles y seguros de que están aplicando el precepto constitucional. No nos vamos a cansar porque el pueblo venezolano ya está en la calle y no va a regresar hasta tener una solución que evidentemente, por una elección general donde se escojan nuevas autoridades, que es lo que el pueblo pide y es lo que dicen todos los sondeos de opinión y lo que sencillamente se ve en la calle. La situación de Leopoldo se ha convertido en una preocupación para todos los venezolanos. De tal suerte que nosotros desde la comisión hemos venido iniciando un procedimiento que si bien es cierto en este momento el estado venezolano, porque está secuestrado por Nicolás Maduro, no serán sancionados, tengan la plena seguridad hermanos de Voluntad Popular y colegas diputados, familia de Leopoldo López, que nuestro hermano, un joven venezolano de la democracia venezolana, que lo único que ha hecho es luchar por buscar un país mejor y por darle a los venezolanos la posibilidad de que los recursos se utilicen en funciones para que la gente tenga mejor calidad de vida, para que incluso alertó cuando con Antonio Ledesma, María Corina, presentaron un proyecto al país de transición, lo que venía en Venezuela. Hoy debemos decir con muchísima tristeza que este hombre que está encerrado en estas mazmorras que lo pirimen por ahora, temporalmente su libertad tenía la razón. La fe de vida se exige cuando hay una persona secuestrada y Leopoldo está secuestrado. Por eso nosotros queremos saber el estado de Leopoldo López, queremos verlo. Tenemos el derecho a verlo como diputados del país, además como diputados que podemos tener control sobre las instituciones y que evidentemente, aunque el régimen se niegue, tarde o temprano tendrán que abrir las puertas de las distintas instituciones para que los diputados entremos. Hoy le hemos solicitado aquí a los soldados que están en las entradas de Ramo Verde de que se le informe a los directivos de la cárcel de Ramo Verde y sobre todo al general Padrino López, que ojalá llegue allí el llamado, que nosotros queremos ver a Leopoldo López, queremos ver cuál es su estado, de que no es posible que en una Venezuela del siglo XXI se esté torturando a líderes políticos, como está ocurriendo con él. Porque quienes conocemos a Leopoldo sabemos que él, si está diciendo que lo están torturando, bueno, debe ser la tortura bastante fuerte, porque él ha aguantado de todo. Leopoldo López hoy es el líder de la nación, eso no lo duda nadie, lo dicen todas las encuestas, y no puede recibir la visita de nadie, además lo torturan. Entonces eso es inaceptable para nosotros. General Padrino López, nosotros lo emplazamos como diputados de la República, además que detrás de nosotros hay votos. Usted tiene votos, pero nosotros tenemos votos. Y en nombre de esos votos le exigimos que nos permita ver a Leopoldo López. Hoy la lucha y la resistencia que ha dado desde la cárcel Leopoldo López es la lucha que debemos nosotros dar los venezolanos para evitar que todos seamos convertidos en prisioneros. Y la mejor manera de honrar a los muchachos jóvenes que han sido asesinados, a estos hombres y mujeres que pagan con cárcel su deseo de una Venezuela diferente, es la posición que han asumido la mayoría de los venezolanos, que de manera firme, valiente, en la calle, estamos construyendo una Venezuela de porvenir, de dignidad, una lucha para derrotar esta grave amenaza sobre el país, que es la Asamblea Nacional o la imposición de una constitución absolutamente ilegítima y que es una amenaza para todas las libertades políticas en nuestro país. Hoy estamos aquí junto con nuestros colegas diputados en solidaridad con Leopoldo López, como estuvimos con Gilbert Caro, como estuvimos el jueves pasado en la cárcel más peligrosa y lejana de Venezuela, a 960 kilómetros de Caracas, en El Dorado, al lado del río Cuyuni, para darle nuestra solidaridad a 31 jóvenes que están presos en la cárcel del Dorado, vestidos de amarillo, con el pelo rapado, de esta misma manera, esa es la Venezuela que hoy siente y clama por libertad. Desde la cárcel de acá, de Ramo Verde, en presencia de todos los colegas diputados, es que en cambio del 30 de julio, elegir una constituyente con 545 constituyentistas, pudiéramos elegir un presidente, 23 gobernadores y 337 alcaldes. Eso sí pudiera, de alguna manera, enrumbar el país por el hilo constitucional y la democratización del país, la pacificación. No esta inconstituyente, que obviamente no logrará ni la paz, ni la tranquilidad, ni el progreso de ninguno de nosotros los venezolanos. Por eso nuestra solidaridad con Gilbert Caro, con Samuel Petit, con Leopoldo López, con todos y cada uno de los presos políticos, sean estos civiles o militares. De manera que hay un camino, el camino de la paz son las elecciones.